Hola, ¿cómo están? Yo soy Jordán. Para aquellos que no me conozcan, el día de hoy quiero presentarles una historia especial que tiene que ver con Storytime, que tiene que ver con mi vida, con mi vida, con mi pareja. No te vayas, que esto te puede interesar. ¿Qué es la historia? No sabía qué era el amor hasta que te conocí y elegí quererte. Fue ahí cuando hallé un amor libre, sin condiciones, sin dependencia. Entonces supe que te prefería. Quedas tú con quien quería alzar el vuelo y quería que en esta gran aventura fueras tú mi gran compañero. Has estado conmigo en las buenas y en las malas. Amo que me digan que soy bonita, pero nunca lo creo. No siempre estoy en lo correcto, pero odio admitir que me equivoqué. Siempre sonrío, pero mi sonrisa no siempre es real. Puedo ser fácil de entender, pero me guardo muchos secretos. Hago mi mayor esfuerzo, pero no siempre soy bien recompensada. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paco. Interrumpí el video de Chordán porque les quiero hablar de algo muy personal y algo que tiene mucho que ver con lo que ella les va a decir. Yo antes de estar en Cacún con ella, vivía en Veracruz. Y allá en Veracruz no tenía yo una buena alimentación, fumaba mucho, tomaba mucho, tenía yo un estilo de vida muy sedentario. Pero si quería yo comida casera, comía y si no, un pan o una coca, cualquier cosa lo solucionaba. El tipo de trabajo que yo desempeñaba también no era físico. Entonces eso hacía que yo subiera mucho de peso. Yo pesaba alrededor de 120 kilos más o menos. Pues cuando conocí a Chordán, no era precisamente la persona más atlética que digamos. Después de eso, yo decidí iniciar esta aventura junto a ella. Me vine a vivir a Cancún. Y aquí en Cancún empezaron a cambiar mis hábitos alimenticios. Aprendí a comer con ella cosas que no comíamos antes. Por ejemplo, el mole que no me gustaba. Algunas salsas picantes tampoco. Verduras. Cosas así. Eso en parte se debió a que pues eran formas de alimentarnos distintas. Ella era un poquito más sana. Y aparte teníamos la restricción del dinero. En ese entonces veníamos muy limitados porque mi sueldo todavía era el de Veracruz. No el de Cancún. Vivía un poquito más elevado. Todo esto conllevó a una serie de situaciones que me hicieron bajar de peso. Tanto por el calor como el dejar este, no sé, el alcohol. Bajar del cigarro. Tener un trabajo en donde ya fuera un poquito más físico. Les repito, la comida sana que acostumbró yo a comer con ella. Todo eso hizo que perdiera cerca de 30, 40 kilos. Llegando a pesar 80 kilos, 72 kilos. Creo que fue lo más que llegué a bajar. Y pues yo me sentía muy bien. De repente, esos cambios, tanto en mi misonomía como en mis hábitos, empezaron a traer comentarios de diversos tipos. Por ejemplo, mis amigos me decían que me había pasado, que estaba yo muy flanco. Mis amigas que me veía yo muy bien. Mi familia que le daba gusto verme así, más sano. No tanto porque hubiera yo bajado de peso, sino porque no me descompensé. No bajé en extremo, sino que fue gradual. Eso trajo consigo también algunas cosas negativas. Ya que pues yo soy una persona que nunca ha sufrido de baja autoestima. Sino que al contrario, mi estima siempre ha sido muy alta. Y el físico pues nunca es impedimento para mí. Sin embargo, yo en ese momento recibí tantos comentarios positivos, pues me senté yo como papo real. Estaba yo muy contento. Creo que eso de estar contento reflejó cierta seguridad en mi persona. Porque empecé a recibir atención que no estaba yo esperando recibir. Atención de mis compañeras que me decían ¡Ay, qué guapo te ves! ¡Qué bien te quedas de la ropa! ¿En dónde te la compraste? ¿Cómo lo hiciste? Cosas así. Ya, sí, de verdad. Saludo kawaii. ¿Sí? ¿Estás tomando videos, no? ¿Por qué? ¡Ándale! Saludo kawaii. Ya. Mi novio está intentando conectarse en la casa de los abuelos. No puedo. Y no puede. Eres de un tonto. Mi amor, párate para que te vean mío guapo. ¿Eh? Párate para que te vean qué guapo te has puesto. Ya está ya oficialmente atrás. 92 y mirenlo, mirenlo. Volteate. Volteate. Volteate bien, no nada más de un lado. Ese es mi maridito precioso. Saludo kawaii. Acabamos de venir de firmar la escritura de mi casa. Estamos celebrando. Sí, estamos celebrando con una cena. Con jugo de torunja y naranjada. Somos bien sanos. Y cuán. Mi amor. Di unas palabras a la comida, pero hoy. Me amo, bebecita. Pero Jordan es la que me ayuda a comprarme mi ropa. Yo la verdad soy una papa comprando ropa. No sé qué tipo de ropa es la que le queda a una persona. Mis gustos en moda son los de un señor de 70 años. Yo soy de andar de camisita, de zapato, de pantalones. Pero me los comproba muy amplios. Aparte de que era yo gordito, me los comproba súper ancho. Entonces ya se imaginarán al Dr. Simi caminando por las calles de Veracruz. Mi cuñada cuando me vio, la primera vez lo mismo que parecía yo a este viejito. Entonces pues ya había cambiado mi fisionomía. Ya había cambiado mis hábitos. Y ya había cambiado mi guardarrojo. Ya me empezaba yo a dar cuenta de esos cambios. Porque al principio tú no te las cuentan. Entonces pues me empecé a esponjar más. Yo ya me sentía mucho más seguro. Ya caminaba yo diferente. Ya este, miraba ya las personas de manera diferente. Me empecé, me empecé a interesar más en cuidarme. Ahorita ya no porque ya voy bien gordita. En mi trabajo me gustaba mi trabajo. Me gustaba lo que estaba haciendo. Me estaba yendo bien. Salía yo mucho, salía mucho con Jordán. Íbamos mucho a las plazas. Salíamos a la playa. Hacíamos diferentes actividades. Hola, hola. Les contamos. Mi marido me regaló. Ay, ay, ay. En el premio. Liges. Este, Liges. Está muy bonito. Le puso por fin fila a mi teléfono. A mi reloj. Andamos de compras. Andamos haciendo pagos. Andamos de niños buenos. Andamos de pin-up. ¿Qué parezco? Pino. Modelo pin-up. Ajá. Porque dice que con mis labios y todo eso. Ay, mi reto. Bueno, pero estamos buscando un video. ¿Por qué razón? No sé. ¿Por qué hago mi cara? Dile. No, dile por qué estamos haciéndolo. Ah, porque la vez pasada, hace dos años. Cuando pusieron los primeros arreglitos de Navidad, veniste a hacer un video tú solita. Y no la cajiste. Ajá, por eso. Entonces, hoy también está reclamando y no estamos sacando fotos. Pero es imposible sacar las fotos porque este señor, hazle tu cara de... Ay. No sabe posada. Es la cara, es la pose de la foto. Ah, les digo. Háganle casa aquí, ¿por qué? Ella dice que nunca se deben de sacar fotos así que lo vemos por... Vamos a sacar fotos hasta arriba. Perdón por mi dedo ahí. Ay, mira, se ve bonita. Esta sí. Ay, no tenemos para sacar fotos. Ah, no, sí. Sorríe, sorríe. ¿Cómo se saca una foto? Otra. Qué oso. Me sacó mi pescado. Sí. Bueno, estamos muy contentos. Tenemos... En un mes más cumplimos... Siete años. Siete años de conocernos. Cuatro por teléfono. ¿No? Cuatro por mí. Cinco por teléfono. Cinco por teléfono y dos en vivo. Entonces, sí. Saludos a tu familia. Hola a todos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Acabamos de comer. Comimos bien ricos. Carísimo, por cierto. Vamos a seguir pagando deudas. ¿Quieres un café? ¿Y tú haces un café? ¿Y por qué lo dices en el video? Nada más. Y nos queremos mucho más. Bye. Sin embargo, empezó a haber cambios en la actitud de ella. Yo empecé a ver que llegaba de malas. Empecé a notar que perdía la paciencia ya más rápido. A pesar de que yo me daba cuenta de que no se iba bien en el trabajo, no sabía qué era lo que estaba pasando con ella. Lo que estaba pasando era que su trabajo le estaba exigiendo más. Habían fusionado dos departamentos con su compañía. Y ella se estaba desenvolviendo como encargada de esos dos departamentos. Entonces tenía el doble de chamba, el doble de problemas, el doble de estrés. Pero yo no le tomé la importancia que debiera. Yo no sentí que fuera a ser un detonante. La relación se empezó a volver un poquito más complicada. Ya salíamos, pero a veces terminábamos peleando. Aunque nunca nos hemos ido a dormir enojados, siempre tratamos de platicar e irnos contentos a dormir. Pues sí hubo muchas veces en las que eso no se lograba. Entonces, imagínense, por un lado, su esposa, su pareja está teniendo ese cambio de humor, ese tipo de situaciones de estrés. Y por el otro, tú estás recibiendo atención que no buscas. Entonces, imagínense qué es lo que sale de esa combinación. Pero, fue así que yo conocí a una compañera de trabajo que a legua se notaba que estaba interesada en mí. Pero yo la tomaba como a juego. Entonces, me empecé a llevar con ella, nos volvimos cercanos. Yo tenía cada vez más problemas con Jordán. Peleábamos mucho. En cambio, yo con esta persona platicaba yo bastante bien. Me sentía yo muy a gusto, muy en confianza con ella. Y así fue como estuve a punto de engañar a Jordán. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!